Que lejano dolor de cosas miedas, deja el vano llorar del amor río Un sonido de valse que se queda, me despierta la pala que incierta del ayer mejor Un paisajito de yuyos y de olvidos, con el ruido de sapos y el sarjón En la abierta, quietos de aquella puerta, la mano blanca y muerta que fue San Ramón Ya van los dormidos detalles, que sueñan en una tarjeta postal Volcando su harina en la calle, nos hace la luna su vieja señal La raza del barrio querido, la gente sencilla y el viejo rosal Me devuelven el barrio perdido, como una amarilla tarjeta postal Tus caminos abiertos entre berros, con vecinos charlando en un portón Y los grillos moviendo sus encerros, son recuerdos que regresan lerdos con el corredión Paisajitos de yuyos que yo añoro, con el lloro pequeño de este mar Y en la esquina brumosa que no existe, tu voz pequeña y triste me vuelve a buscar Ya van los dormidos detalles, que sueñan en una tarjeta postal Volcando su harina en la calle, nos hace la luna su vieja señal La raza del barrio querido, la gente sencilla y el viejo rosal Me devuelven el barrio perdido, como una amarilla tarjeta postal La raza del barrio querido, como una amarilla tarjeta postal